Bienvenidos a una nueva video reacción Ya no es el artista más pegado del bajo mundo Yo creo que ya Psycho Cario está trascendiendo Hacia la otra categoría Que ya ha pegado en el país completo Veo que tiene 3 temas en tendencia Sacó un tema ayer Es inusual que los artistas saquen temas los sábados O sea Tú sabes que ellos son de luna a viernes, en verdad Los fines de semana es poco probable Que saquen música Pero Psycho Cario sacó una canción llamada Bebop Eh... El tipo está rulay Me gusta el contenido que está haciendo de los videos Que es un contenido súper diferente Porque el video no es que tiene más calidad Pero meten un efecto súper extraño Unos cortes extraños Pero como que te mantienen enfocado No sé qué es lo que está haciendo Y curiosamente se llama Enfoque Fields Enfoqueto Fields El que le hace los videos Así que vamos a reaccionar esto de una vez Llamada Bebop Nada Yo soy Yetun de Yetun Studios Vamos al Mambo Primera canción en solitario Que reacciono de Psycho Cario Vamos ya Nada más dos palabras Eso es lo que te digo Dos palabras Pero la calidad está mejorando Enfoqueto está mejorando A nivel de calidad A nivel de De los colores Está mejorando el tipo Ustedes pueden ver los primeros videos Que le hacía A Psycho Cario Pero está mejorando Cada día más Es como Tik Tok Parece que dijera Tik Tok Pero la canción se llama Big Box Supongo que Big Box ¿Cómo sé yo? Pero el diablo Miren todo lo que aparece ahí Todo lo que aparece Gente en bicicleta Triciculo Gente mirando Cartón de huevo La 42 Ahí lo colmado Jesús Mira como ese tipo Le dobra la cabeza Esto es Tú te pones a mirar Todo lo visual Que esto te da Te da tantos elementos Que yo ni sé Demasiados elementos visuales Y a mí lo que me gusta Que él lo dijo Del principio Que nada más era Con dos palabras Que le iba a pegar Dos palabritas Big Box Coño Psicocario Que lo que Ey Ese rap Me acuerda De la vieja escuela Vamos a escucharte A ver si ha completado Que lo que Diablo Bajel No sé si ustedes Acuerdan de un anuncio Que había Si es Bajel Es bueno Era un anuncio Que había pila Que viral Y me gusta Que él le hiciera Referencia a eso Que hiciera Hacer punchline Ahí Si es Bajel Y el cambio de rima Que hizo Psicópota Para que ustedes vean Y eso que él dijo Que lo hace improvisado Si esto es improvisado Que él lo hace Yo quisiera ver Psicocario Planificando un tema Si tu mujer está buena La mamá me lo sé Como así Psicocario Tú está Prendido Y de todo Tú no te cansas Tú tienes demasiado Lamento Hay que ser sincero Tiene demasiado Lamento Tiene muchísimos Elementos Muchísimas cosas Él está en una calle Ahí rara Está parado La 42 Está parado Esto Pasa un grupo De personas Baila un tipo Ahí Y Dios Que El bajo Esa es la vuelta De los videos Esa es Lo que es Eso Ese video Es lo que se ve Esa es la 42 Pueden ir a la 42 Ahora mismo Y la van allá Así mismo Esa es la 42 La 42 De día Ustedes pueden ir Ahora mismo Y van a encontrar Los tigres así Pueden ir ahora mismo A confianza A confianza Pueden ir ahora mismo Miren ese baile Miren eso baile Eso baile Y esa Esa va a quedar Como de soldadura Te digo que Hay de todo Loco Esto es Es un video Completo Tiene de todo Hay de todo Ok Dame a escuchar Todo bien Que me desconcentré De la letra Pero es que el video Tiene demasiada cosa Eso fue improvisado Oye como suena Esto Oye cuando Los tiempos de Mozart La para cuando improvisan Que oye Que lo que Que si Como Se nota Cuando improvisa la letra Eso es Mi República Dominicana Aquí El sistema energético Es una fucking Miren Miren todo ese cablerillo Bobo Yo no sé Como todavía tenemos luz El gozo Hay de todo Loco Ha sido La 42 Loco Esto es bobo Esto es Verdadero Bajo mundo Aunque yo no sé Si fue que Enfoqué Tofil Compré una cámara No se ha dado algo Pero se ve Cabrón A diferencia Del primer video Se ve demasiado bien Y hasta Antony Segel También ha mejorado Pila A nivel de producción Él ya la produció A Rochi Después de la canción Que hizo Psicocario con Rochi Y eso En Cherche Psicocario ya Mira Psicocario es De los artistas Que hizo su crossover Como al revés Ya grabó con el Alfa Antes de tener su pegada Full 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 Grabó con Rochi Y es ahora Que él está remontando Y está pegando Los temas Y está llegando Leísimo Así que Solamente me queda De cielo Nuevo talento Nunca se rindan Mira como Psicocario tiene ahora mismo Creo que tiene como Tres o cuatro temas En tendencia A este minuto Hoy domingo O sea Ya ustedes saben Lo duro que está Psicocario Así que como digo No se rindan Sigan metiendo mano A los nuevos talentos Que en algún momento Va a llegar su oportunidad Pero intenten algo Intentense originales Porque lo que le funciona A este tigre Así Rulay Es que original Y que él Y eso quizá la gente Siente eso O sea Lo transmite a la gente Y nada mi gente Dejen su opinión En la caja de comentarios Recuerda darle like Y también suscribirte Nada Yo soy Yetun De Yetun Studios Nos vemos en una próxima Video reacción Antes de ahí Te recuerda que por aquí Te apareció contenido Para que tú sigas viendo Video reacciones En caso de que no No se preocupen Yo siempre subo contenido Así que nos vemos En una próxima Video reacción Pasen buenas Bye bye Video reacción Video reacción Video reacción